Vamos a hacer la gente, loco, vamos a comer Vamos a comer Yeah, yeah, yeah Entra el con en los 40, te demuestra lo que hay Igualmente no entendés que te puede matar freestyle Por la rapía soñás con el material Soy Shady, yo soy Dalverde enseñando Tercer Shedai Se te queda el tema cuando suena Esta es la sincronización de tu rap entre cadenas No puede entender cómo es que menea Este solamente se pierde mientras conecto tu malamea Después de este tema, yo soy un poeta Tiro letras, no es tan carpeta Están acá adentro y penetra tu mentalidad absurda Donde solo se traba no clava frenos en las curvas Si te vas del tema no te apuras Igualmente sé que te vas y no mal que aturda Tu sentido que es muy típico, lo mío puede rematar Vas a usar mi leche como si fuera un dentrífico más Y no puedes entender cómo vos te vas Estas letras, es que te pones Yeah, 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 yeah Escuchame, lo hago bien potente No me hables del dentrífico y mucho menos con estos dientes Las tu rimas no son necesarias Escuchame con viejo Vos no crees cénico Mil hectáreas de zanahoria De zanahoria La rima puede ser que en esto de Frita Siona bien notoria Mi hermano, yo acá soy el campeón Mi flow es como un tren y el flow está en el vagón Vos no podés conmigo, amigo Es tan todo de testigo que hoy te dejo partido Pero, men, lo sabe el público Yo soy un Jedi y vos Jedi, pero acá yo soy el único Men, vos no podés conmigo Vos ya sabés mi hermano Que ahora yo te doy castigo Pero, men, lo hago bien potente y te desvío Por el rap yo estoy caliente y vos se ve que tenés mucho frío No estoy cebado No estoy cebado Dijo que sé que vos ves un rap con Proceso, proceso y mucho regreso Lo único que sé mi hermano que hoy te voy a dejar sin beso Y voy a estar buscando La sin hueso, la sin hueso Sale bien despeso en todo el progreso Pero, mi hermano, la rima que se dese es más cara No se ríe de mí, se ríe de tu cara Conejo, ¿qué estás mirando? Me parece que en esto de frita, mi hermano Te vengo matando, te vengo aniquilando Mi voz está frustrado Porque un pendejo al conejo lo dejo frustrado Y ando improvisando No tengo ganas de derrimar Solamente poder compartir un buen rap Men, yo soy veloz Yo, yo, yo Me hablan de mis dientes Para eso preparé buena respuesta Mi rap se va, ve que muestra la encuesta Porque yo pa' limpiarme mis dientes uso Frodito, vos sos un putito, colgate de esta Te vas de este tema cuando suena Igualmente no entendés que vengo Por eso voy a matarte un crew Porque vos sos Shedda y el único que hay acá Solo por ser el único que te traga Todo mi sable de luz No entendés que eso es verdad Que eso suena tan patético No entendés que yo intento a vos integrarlo Yo voy a desintegrarlo Ganarme me caer muy bajo Vas a caer igual Solo por intentarlo Así te vas, suena tranquilo Nada por estilo Solo son kilos Listo, voy a demostrarlo No te jodas Y solamente sé que vos sos un puerquito Dentro de mi caucha Y voy a encerrarlo Aplausos 3, 2, 1 Conectividad Conectividad